El nuevo álbum de Slipknot se lanzará en 2019. Durante una reciente entrevista con Music Universe, el cantante de Slipknot, Corey Taylor, dijo que en un nuevo álbum probablemente saldrá en 2019. Y esto es lo que dijo con respecto a las nuevas canciones que están componiendo los integrantes de la banda. Son fantásticos, los otros me enviaron algunas piezas y es gracioso porque dijeron que no te enviaríamos nada incompleto. He sido paciente y ahora recibí alrededor de 6 piezas que son muy muy hermosas. Están siendo demo, lo que significa que probablemente sean un poco más largos de lo que deberían ser. Los textos en los que trabajo son muy oscuros, probablemente el más autobiográfico al que he escrito durante años. Fueron sus palabras. Recordemos que en diciembre del año pasado, Clow había dicho que tenía hermosas piezas para el nuevo álbum. Y también recordemos que la misma persona en enero del año pasado también dijo que este álbum podría ser el último. En conclusión, según Corey Taylor, este álbum va a salir recién el año que viene. Aún no se tiene ninguna fecha más que solo lo dicho. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Suscríbete al canal!